Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a una comparativa que ya os prometí cuando analicé a estos nuevos Realme Buds T310 y es que en este caso los quiero poner frente a frente con respecto a su anterior generación que como sabéis son los Realme Buds T300 y como digo los quiero poner frente a frente para poder deciros cuáles son todas sus diferencias y sobre todo si merece la pena gastaros un pelín más de dinero e iros a por la nueva generación o si por el contrario con los T300 tenéis más que suficiente así que nada como siempre si no lo queréis perder pues poneos cómodos y comenzamos Bien, pues nada como digo voy a comenzar con esta comparativa entre los nuevos Realme Buds T310 y los Realme Buds T300 y como siempre quiero comenzar hablando por el apartado estético y aquí voy a pasar rapidísimo ya que os debo decir que los dos auriculares a nivel estético son prácticamente calcados de hecho la única diferencia visible que os diría que hay es que los T300 incorporan un tono marrón en el estuche cuando abrimos la tapa superior mientras que los T310 son un color digamos más uniforme en todo el cuerpo es decir yo tengo la unidad de negro y todo es negro y en el caso de los T300 pues tiene ese toque marrón que sinceramente creo que está bastante interesante pero por el resto tenemos exactamente el mismo estuche con un plástico de una calidad que bueno no está mal pero tampoco me parece una maravilla ya que se raya con bastante facilidad USB tipo C en la zona inferior y también tenemos un LED para saber el estado de la carga y también del emparejamiento y la única pega que le encuentro es que no tenemos un botón para poder reiniciar precisamente ese emparejamiento y en lo que respecta a los auriculares en sí pues aquí sí que os debo decir que tenemos exactamente el mismo diseño en ambos como veis en las imágenes pues tenemos una estética bastante reconocible con los controles táctiles en la zona de la caña es decir en la parte externa también contamos con las puntas de silicona que podemos elegir la que más nos guste aunque sí que es cierto que los T310 tienen una especie de rejilla que es para que no pase lo que sería la cerilla del oído y bueno lo que es la suciedad cosa que los T3100 esto no está presente pero bueno por el resto funcionan igual de bien y la única carencia que sí que les veo es que no tienen sensor de pausa y reproducción automática del contenido cuando nos los quitamos y nos los ponemos y esto al final pues se tiene que sustituir con los controles táctiles que se pueden modificar directamente desde la aplicación y también quiero hacer especial hincapié en la comodidad en el oído ya que los dos me parecen igual de buenos yo en mi caso he utilizado los dos tanto para correr en la calle o incluso para hacer deporte en un gimnasio y me han funcionado perfectamente bien así que en ese sentido las dos opciones de Realme me parecen impecables y nada ya por dejar zanjado este tema pues únicamente comentaros que efectivamente los dos auriculares cuentan con resistencia IP55 así que para el sudor o también para algo de lluvia pues os van a resistir sin ningún tipo de problema y en cuanto a los correres que lo podéis comprar pues los dos están disponibles tanto en color blanco como también en color negro así que en ese sentido la paleta es prácticamente la misma y en cuanto a diseño pues sí que es cierto que me quedaría con los T300 por ese toque marrón en el acabado negro que está pues un pelín mejor pero bueno ya os digo que en esencia son exactamente iguales sin embargo en lo que sí que os debo decir que Realme ha mejorado a esta nueva generación es en cuanto a la batería que le ha metido ya que en este caso los Realme Buds T310 cuentan con una capacidad interna de 58 mAh por cada vehicular y el estuche tiene 480 mAh y esto al final lo que nos da es una autonomía aproximada de hasta 6 horas si utilizamos la cancelación de ruido 9 horas si la desactivamos y un total de 40 con el estuche mientras tanto en el caso de los T300 pues aquí la capacidad es un poquito inferior y también obviamente la autonomía se reduce un poco en este caso contamos con 43 mAh por cada vehicular y 460 mAh en el estuche de carga y esto al final nos debería dar más o menos unas 5,5 horas de uso continuo con el ANC 8 horas si los desactivamos y hasta 40 horas también con la carga del estuche y aquí por no enrollarme mucho pues os debo decir que efectivamente tanto por la tecnología de Bluetooth como también por la capacidad pues los T310 son un poquito más eficientes en mi caso yo debo decir que estos auriculares me han rondado más o menos las 5 horas y media incluso un pelín más siempre con la cancelación de ruido activa y el volumen en torno al 40-50% más o menos mientras que en el caso de los T300 con exactamente el mismo uso sí que es cierto que me he quedado pues más rondando las 5 horas incluso un pelín menos así que bueno la diferencia yo diría que es más o menos de media hora y esto a la larga creo que puede ser muy determinante para poder elegir uno o también para poder elegir el otro y por cierto a la hora de cargarlos tenemos exactamente lo mismo carga USB tipo C con el cable también incluido dentro de la caja obviamente no tenemos carga inalámbrica pero dado el precio que tienen estos productos es completamente normal seguimos con la comparativa y turno ahora para hablar de la conectividad que tenemos en estos dos auriculares y aquí os debo decir que sí que existe una pequeña diferencia y es que los nuevos Realme Buds T310 cuentan con Bluetooth 5.4 mientras que los T300 se quedaban en Bluetooth 5.3 esto al final la diferencia que hay es que bueno como habéis visto anteriormente son un poquito más eficientes y también la conexión es un poquito más fiable a nivel de cortes y demás pero bueno lo que sí que es cierto es que el código Bluetooth es exactamente el mismo y en este caso los dos modelos se quedan en AAC y lo que por suerte también comparten estos dos auriculares es tanto la compatibilidad con Google FastPair como también con la aplicación de Realme Link una aplicación que podéis utilizar tanto desde Android como también desde iOS y la verdad es que es bastante completa y que vamos a poder hacer desde ella pues bueno básicamente aparte de por supuesto ver la autonomía restante tanto del estuche como de los auriculares por separado pues también tenemos disponible la opción de poder intercambiar los controles táctiles para poder ponerlos a nuestro gusto también podemos alternar entre los diferentes modos de cancelación de ruido y el modo transparencia pudiendo tocar la intensidad de ambos modos activar o desactivar el modo gaming realizar pruebas de ajustes de auriculares para poder asegurarnos de que los llevamos bien colocados también tenemos un ecualizador personalizado o incluso diferentes modos de ecualización predefinidos etcétera, etcétera lo que sí que es cierto que incorporan los T310 y que no tenemos en los T300 es una opción que se denomina sonido dinámico que es básicamente una ecualización rápida tanto de frecuencias medias frecuencias altas y frecuencias bajas para poder tocarlo todo a nuestro gusto esto como digo no estaba en los T300 pero tampoco me parece una diferencia abismal ni muchísimo menos y lo que por suerte sí comparten es ese sonido envolvente en 360 grados que como sabéis a mí personalmente no me convence demasiado pero bueno que sepáis que los dos modelos lo tenéis disponible y nada ya por dejar finiquitada esta parte pues únicamente comentaros que a nivel de experiencia con la conectividad ha sido impecable en los dos modelos de hecho los dos comparten tanto la tecnología binaural como también la opción de poder conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo e ir alternando entre ellos y por el resto pues es que ciertamente no he tenido absolutamente ningún tipo de corte también lo que es la latencia es impecable los dos aunque en este sentido gracias al bluetooth 5.4 se consigue que los T310 tengan una latencia de 45 milisegundos por la de 50 que tenían los T300 que bueno es una diferencia bastante pequeña pero si jugáis a videojuegos os gusta mucho también ver vídeos pues se puede llegar a notar pero bueno como os digo en el día a día yo por lo menos no he notado esa diferencia y por supuesto si queréis ver pruebas de esa latencia os recomiendo que veáis sus vídeos por separado que ahí sí que vais a encontrar pruebas reales y también vais a encontrar pruebas de lo que son los micrófonos que aquí no me voy a detener absolutamente nada ya que tengo la sensación de que tenemos exactamente los mismos micrófonos sí que es cierto que los T310 noto un poquito como en exteriores se ha mejorado lo que es la cancelación de todo lo que pasa a nuestro alrededor pero es que ya los T300 era bastante buena y también lo que noto es que los T310 necesitan una pequeña actualización para que el volumen con el que recoge nuestra voz sea un peli inferior ya que es demasiado alto pero bueno en líneas generales la verdad es que los dos micrófonos son geniales y os recomiendo ver sus vídeos por separado porque ahí tenéis pruebas y vais a poder comprobar que los dos son magníficos y hasta ahora seguramente estéis pensando de que las diferencias entre los T310 y los T300 prácticamente son inapreciables pero ahora sí que os voy a hablar de un punto que os digo que se nota una auténtica probabilidad y es el tema de la cancelación de ruido activa porque ya desde las cifras que os voy a contar de cancelación ahí vais a ver que se nota un montón ya que los T300 tenían un ANC que cancelaba hasta 30 decibelios mientras que los T310 se ha dado un salto bastante importante y ahora se llega hasta los 46 decibelios y esto como digo se nota una barbaridad sobre todo en ambientes ruidosos se nota rápidamente que los T300 pues dejan pasar muchísimo más ruido y son un poquito más incómodos en ese sentido mientras que los T310 aíslan perfectamente bien y además lo que me gusta es que no meten mucha presión en el oído cosa que en este rango de precios no es para nada habitual lo que sí que es cierto que es más o menos parecido es el modo transparencia que también es verdad que los dos comparten ese modo para poder mejorar las voces que bueno al final esto ayuda mucho a poder hablar con otras personas pero bueno sí que os digo que la cancelación de ruido se nota que se ha dado un salto bastante importante y en este caso los T310 merecen muchísimo la pena y por último también por supuesto os tengo que hablar de lo que es la calidad de sonido que entiendo que muchísimos de vosotros estáis esperando para poder comprobar si se ha mejorado algo o si por lo contrario es más o menos lo mismo y bueno yo aquí lo que os debo decir es que al menos sobre el papel tenemos exactamente lo mismo que es un driver dinámico de 12,4 milímetros que en los dos modelos está chapado en titanio y efectivamente cuando los ponéis y empecéis a escuchar música se nota bastante que la configuración es súper parecida sí que es verdad que noto a los T310 un poquito más claros en el sonido no sé si será el tema de la ecualización pero bueno en líneas generales sí que os puedo decir que lo que es la calidad en general de lo que es el sonido pues es que prácticamente no encuentro diferencias así que la pregunta de si merecen más la pena los T310 o los T300 en cuanto a calidad de sonido pues os debo decir bueno ya lo he comentado y es que es verdad que los T310 si sois muy sivaritas pues son un poquito más claros en cuanto al sonido pero bueno yo sinceramente no me compraría uno por encima del otro por este tema ya que a pesar de que estén un poquito mejor ecualizados sinceramente yo creo que los dos están a muy buen nivel y precisamente todo esto que os acabo de comentar pues toma mucho protagonismo cuando os comenté el tema del precio de estos dos modelos ya que en líneas generales tenemos un precio súper parecido y es que los T300 se pueden encontrar por en torno a 25 o 30 euros aunque sí que es cierto que en algunas ocasiones los he podido encontrar por alrededor de 20 euros mientras que los nuevos T310 esto sí que son es verdad que es muy bueno bastante sencillo encontrarlos también por en torno a 25 o 30 euros así que bueno veis que la diferencia es prácticamente inapreciable así que como siempre si os interesa comprar algunos de los dos que sepáis que vais a tener todos los enlaces en la descripción y la conclusión de la comparativa pues la verdad es que la tengo bastante clara ya que habéis visto que en líneas generales tenemos dos modelos súper similares y también en cuanto al precio así que yo lo que os diría es que si ya tenéis los Realme Buds T300 no sintáis la necesidad de comprar la nueva generación ya que cambian poquitas cosas relacionadas con por ejemplo con la batería la conectividad que es un pelín mejor y lo que sí que se nota bastante es el ANC así que si os importa mucho eso pues sí que creo que merece la pena pues para pagar un poquito más e iros a por los T310 pero si no tenéis ninguno de los dos yo ni me lo pensaría y me iría de cabeza por la nueva generación ya que es verdad que los detalles que han cambiado no son muchos pero al final cuando lo ponemos en contexto con respecto al precio se acaban notando y poco más por mi parte esta es la comparativa que os he querido preparar entre los Realme Buds T310 y los Realme Buds T300 por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda pues ya sabéis que la podéis dejar por aquí abajo para poder contestarla que ya sabéis que lo respondo absolutamente a todo y como os digo espero que el vídeo os haya servido de muchísima ayuda para decidir si comprar uno o comprar el otro y nos vemos en uno próximo un saludo